Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les saluda Katherine Hernández. Esto es un avance informativo, conectamos en vivo con nuestra compañera Katherine Sánchez. Tiene información en desarrollo, adelante Katherine, buenas noches. Buenas noches, nos encontramos en la emblemática parada de autobuses ubicada en la autopista Duarte, específicamente en el kilómetro 9. Aquí esto es una parada emblemática, pues donde todas las personas que se desplazan hacia la zona norte del país, pues vienen hasta este punto para abordar los autobuses, entonces y poder desplazarse y pasar las festividades con sus familias. Actualmente el flujo de pasajeros es muy mínimo, ya algunos choferes consultados pues han manifestado que todavía se manifiesta muy tímido este éxodo de pasajeros con relación a años anteriores. Precisamente vamos a tratar de consultar ante las cámaras con algunos de los choferes que trabajan aquí. Buenas noches, caballeros, ¿su nombre? Pascual Hidalgo. Señor Pascual, ¿cuántos años tiene? ¿Qué tiempo lleva trabajando aquí en esta parada? Desde el 1980, 81 estoy en esta parada. Muchos años donde ha visto ese éxodo de pasajeros en esta temporada, ¿cómo lo ha sentido en este año en comparación a años anteriores? Muy tímido, muy tímido, la recesión es muy profunda, el cúmulo de pasajeros se ha apocado demasiado, ¿no? Como en otro tiempo, en otro tiempo, todavía a esta hora usted notaba el pasajero tirándose por la ventana de los autobuses, no sé si eso se deba a la recesión económica actual o si no a que el parque vehicular ha crecido, pero no es lo mismo de años anteriores. ¿Qué cuesta un pasaje? Un pasaje a San Francisco de Marcorí cuesta 220 pesos, a Cotuí 220 pesos, a Maimón cuesta 160, a Nagua por la Autovía cuesta 300, por Cotuí, Nagua por la Vieja cuesta 2,5, a Santiago vale 260, a Monca vale 225, a Salcedo vale 220. Muchas gracias, caballero. Vamos a tratar de brindarles una panorámica también del movimiento que se genera, aunque es muy poco, muy mínimo, porque además está lloviendo, comienza a llover, entonces ese es un factor que incide en que, pues, los ciudadanos que tienen pensado ya darse cita, viajar hasta las provincias, pues, se complica todo lo que es el desplazamiento. Vamos a seguir tratando de buscar otras impresiones de choferes y que trabajan aquí. Buenas noches, caballeros. Su compañero manifiesta que ha disminuido la cantidad de personas que se dirigen hacia otras provincias. ¿Cómo está el ambiente? Sí, ha rebajado un 30% de los pasajeros que han salido en tiempo anterior. ¿Por qué? ¿A qué usted le atribuye esto? ¿Ha aumentado el pasaje? No, el pasaje está al mismo precio que todo el tiempo, el pasaje aquí no se ha aumentado todavía. Por los años que lleva aquí trabajando, ¿piensa que a lo mejor cuando pasen estos días, por ejemplo, mañana, sábado, se incrementa el número de pasajeros? Se incrementa un poco más, pero nunca como el tiempo de antes, porque en los años 90 y del año 2004 para acá, no salen los mismos pasajeros que salían todavía. ¿Cuántos autobuses están saliendo diariamente? Aquí está saliendo lo menos, ahora mismo, ahora mismo, los 170 o 200 autobuses. Y en un año activo, ¿cuántos autobuses salen? De 300 y 300, de 300 para adelante. Gracias. Estas son las impresiones de los choferes que trabajan aquí en la parada de autobuses, una parada emblemática donde todos los ciudadanos en esta temporada del año, pues es costumbre que recurran a estas paradas para poder trasladarse hasta diferentes provincias. El sentir, el expresar de los choferes que se encuentran aquí es que ha disminuido bastante la cantidad de pasajeros, por lo que están teniendo un promedio de 170 autobuses diarios que salen desde esta parada a diferentes provincias de la zona norte en relación a años anteriores que salían entre 250 y 300 autobuses. Por el momento son los detalles, CDN mantiene una cobertura a todos los que son las festividades navideñas, los desplazamientos de las personas, ese éxodo que se produce, los operativos que realizan las diferentes instituciones del Estado y por supuesto que aquí obtiene las primeras informaciones. Regreso con ustedes a los estudios. Bien, muchísimas gracias, Catherine Sánchez. Les reiteramos el llamado que han hecho las autoridades y nosotros como medio de comunicación enviar mensaje de responsabilidad para todos aquellos que estén dispuestos a salir en las próximas horas a tomar las carreteras del país. Disminuyan la velocidad, utilicen el cinturón de seguridad y por supuesto no ingieran bebidas alcohólicas hasta que definitivamente lleguen a su destino final. Desde ya, nosotros les invitamos a que nos sintonicen a las 9 de la noche. Tendremos noticiario de una hora enfoque final. Para nosotros, como siempre, un gusto acompañarles informativamente. Continúen con aquí.